Amigo, tranquilo, que si tenés una urgencia de gobierno de la ciudad, seguimos en línea esperando. Pero ahora, ¿estamos primero ya o no? Segundo, seguimos segundos. Hace 40 minutos que estamos esperando, sí. Para la gente que no sabe. Estamos seguros, hace 40 minutos que estábamos tercero, ahora segundo. Estamos llamando al gobierno de la ciudad porque nos gustaría que en la Navidad dure más, que empiece hoy mismo. No, estamos llamando, exacto, porque yo tengo una propuesta que, teniendo en cuenta que las capitales más importantes del mundo decoran mucho con luces navideñas y eso genera mucha alegría, como seguramente la Ciudad de Buenos Aires tiene un montón de prioridades que no es esa y lo entiendo, dijimos, ¿por qué no es un barrio? Cerrase de microcentro, full Navidad y que la gente vaya a conocer la Navidad, la lucecita, lo que se puede hacer, una propuesta antes de que se vaya a la reta. Si igual ya te vas, déjalo firmado y ya está. Centrás todas las activaciones ahí y la gente va a conocer con sus hijos y eso. Bueno, en fin. Claro, usted quiere que la Navidad dure muchísimo porque no son la madre, ¿no? Porque Navidad quiere decir nacimiento. Imagínense una persona que empiece a parir ahora y termine el 24 de diciembre lo que debe sufrir, ¿no? Bien. Amigo, estoy muy contento de que habla. Es un licenciado en psicología, músico, escritor, bestseller, padre, pareja, hijo, por supuesto también. Ser humano. Un ser humano, compañero de trabajo. Y les voy a decir algo, hace varios años que lo conocemos con Rolón. Y él nos trajo hoy su libro que arranca hoy. Sí, mañana está en las librerías. Buenos días, Rolón. Buenos días, Andy. Buenos días a todos y todas. La felicidad más allá de la ilusión. La felicidad más allá de la ilusión sale hoy de Editorial Planeta. Es un libro que habla de muchos de los temas que hablamos en este programa. Muchos con él. Prueba de esto es que si abrís la dedicatoria entre la gente que nombra, dice, a todos mis compañeros de perros de la calle que ya son parte de mis afectos. Rolón, formamos parte de la dedicatoria. Dice eso, ¿verdad? Por supuesto. No, no, dice eso. ¿De verdad dice eso? Sí, pará, está bien que desconfíes, Sofía, porque vos sos muy de hacer esa, de abrir un libro y decir cómo va, especialmente para Sofía, ¿qué? ¿Por qué no me va a creer? Porque no, porque no, no es por culpa tuya, es por Andrés. Es por culpa de Andrés, no tuya. Andy Gondesoff y sí, nos hicimos amigos. Gracias a todos mis compañeros de perros de la calle que ya son parte de mis afectos. ¡Oh, Dios mío! Sale ese regalo navideño, ¿eh? Y acá hicimos la fórmula de la felicidad. Bueno, lo trabajamos tanto el tema, durante 10 semanas casi estuvimos alrededor de este tema. Fuiste un poco obligado, hay que decirlo. Bueno, pero por eso, porque ustedes con su amistad, su pregunta, sus cuestionamientos, me empujaron a pensar un tema que a mí, en general, no es un tema mucho en el que un analista pueda pensar. Vos imaginate, nunca me vino a ver a alguien que era feliz. Claro. Claro, es verdad. ¡Guau! Nadie fue a consultar, nadie te fue a ver diciendo... Nadie. Che, no sé qué hacer con tanta alegría. Claro, estoy tan contento que no sé qué hacer. A lo sumo viene y me dice, me va todo bien. Pero no sé. Y no lo puedo disfrutar. O sea, ahí viene la parte en la que se quiebra, ¿no? Pero a mi consultorio nadie viene. Es que no existe el psicoanálisis preventivo tampoco, ¿no? Como el, para que no pase todo esto, voy por las dudas análisis. No, no. A veces el análisis, lo que sí, te va preparando para enfrentar cosas que a lo mejor después te van a ocurrir. Digo, no enfrenta de la misma manera a una persona muy analizada un desengaño amoroso. Claro, no. Que alguien que nunca estuvo en un diván, que no analizó sus pérdidas de infancia. Bueno, es distinto. Todo ese camino es una manera de después mirar la vida. Tengo un montón de preguntas de felicidad para hacerte que no sé si se van contestando en el libro. Vos decime por dónde ir, pero anotamos muchas y están buenas. Y dice, te tiro todas juntas para que veas que es un temón la felicidad. Estoy seguro que a ustedes les va a encantar. Y es, la primera vendría a ser, ¿la felicidad es un estado constante o algo que vivís en momentos específicos? Esa quizá es la pregunta madre. Es decir, che, no se puede estar, la felicidad son momentos o yo tengo una vida que soy feliz. Más allá de que hay momentos que tenés highlights y tenés hits. Ser o estar sería. Ser feliz o estar feliz sería. Claro, si yo soy feliz en general o son momentos. Momentos que me doy cuenta. O sea, yo puedo hacer algo para ser feliz o necesito un estímulo que decís, hoy viene, me dieron una medalla, soy feliz. Un reconocimiento o algo, ¿entendés? Primera. La felicidad está más relacionada con logros personales, con las relaciones interpersonales o con el reconocimiento de afuera o de alguien. Por ejemplo, ¿de qué depende esa felicidad? Otra. ¿Cuál es el rol de la gratitud en tu vida y cómo afecta tu nivel de felicidad? ¿Qué importancia tiene esto de la gratitud? ¿Cuál es el mayor aprendizaje sobre la felicidad hasta ahora? Es decir, ¿se puede aprender a ser feliz? ¿Qué es lo que puedo hacer para ser más feliz? ¿Hay un aprendizaje que tengo que hacer o algo que me tiene que pasar? ¿Depende de mí o te pasa o no te pasa? Son buenas preguntas. En tu experiencia personal, ¿existe alguna conexión entre la creatividad y la felicidad? O sea, ¿hay algo que yo puedo inventar para ser más feliz? Más o menos son esas. Tengo más, pero tengo una que... ¿Cuánto influye cómo te criaron o lo que fue tu infancia para hoy tu capacidad de ser feliz? Vendría a ser que ese es tu gran tema también, ¿no? Sí, claro. Bueno, más o menos. ¿Alguno quiere agregar algo? Ese es el momento, ese es el momento. Sí, yo quiero agregar. Agregue. Yo lo tiro, tiro la bolsa. Le tiramos todo junto y después hay que leer el libro, pero hoy vamos a sacar algo con Rolón de la felicidad. ¿Qué tirás? ¿Por qué a veces la felicidad de uno afecta negativamente a la felicidad de otro? Me gusta como pregunta también. Eso me encanta. Eso me encanta, ¿no? Me gusta. ¿Qué más tenemos? Pregunta. Jairo puede también, ¿eh? Sí, Jairo, Sofi, Cande, Ebe, ¿qué quieras? ¿Sos un tipo feliz, Jairo? Sí, esa es otra pregunta, pero ¿hay que darse cuenta que uno está feliz o preguntarse si uno está feliz ya es un problema? Buena pregunta también de Jairo. Muy bien, me gustó esa. Cuando vos digas, empezamos a pensar. Felicidad y culpa también me gustaría. Hay mucha gente que siente culpa por estar... ¿Cómo es la pregunta? No, no, tampoco sé. No, no, pero dale, dale, anímate, anímate. No, no, hay algo de conseguir estar bien y contento que da culpa y le dejas disfrutar de ese momento. Entiendo, entiendo. Lograste ser feliz y ahí viene como una culpa y se me va la felicidad. Hay una, yo quiero agregar, porque me quedé mucho cuando vino el Buda, nuestro amigo Buda, acá, que hablaba. El Lama, 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 Buda, Buda, bajó. Sidarta Agotama en persona. Le voy a poner en la conexión, te faltas el respeto de este programa. El Lama, ¿cómo se llamaba? Para mí fue el mismísimo. Lu, ¿cómo se llamaba el Lama uruguayo? Era imposible el nombre. Lo estaba buscando, pero era imposible el nombre. No, 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 no era imposible. El Lama, sí. Bueno, lo que dijo el Lama, hablando de los vínculos, que la felicidad propia es por lo que uno siente, que no necesariamente tiene que depender del otro. Entonces, me pregunto eso, la felicidad y qué pasa cuando tu felicidad depende un poco del otro. ¿Eso está bien o está mal? Bien, me gusta. Yo tengo una más. Chicos, sé que lees el libro, pero bueno. Perdón, pero ¿se puede aprender a ser feliz? ¿Se puede adoctrinar la felicidad? Bien. Raro, Candy, que todo lo quiere tener bajo control. Es que es raro que pregunte si puede adoctrinar la felicidad. Te tiro la última igual. Yo te tiro la última y es, si estoy en el medio de un duelo, puede ser por una pérdida de alguien o de un trabajo, una situación de mierda. ¿Yo puedo ser feliz a pesar de eso o es imposible? Qué linda pregunta esa, Andy. Me encantó. Bien. Arrancamos por donde sea. Donde sea lo que se te cante, Ronald. Bueno. Para todo eso, ¿algo de eso habla en el libro? Todo eso habla en el libro. De hecho, hay un capítulo, por ejemplo, que directamente se pregunta si la felicidad depende de uno. Que es la pregunta que vos me acabas de hacer. ¿No? Porque, viste, mucha gente arranca por ese lado y dice, bueno, la felicidad depende de uno. O de algo que me pasa. Claro, pero el tema es que como el lenguaje suele ser tan confuso, quiero decir, el lenguaje es la raíz del malentendido. Nos permite comunicarnos, pero nos malentiende siempre. Entonces, esa frase, vos le decís a alguien, mirá, la felicidad depende de uno. ¿Qué se lee detrás de esa frase? Se puede leer, así que si no sos feliz es porque no querés. Claro. Porque la felicidad depende de vos. Que seas feliz o no, depende de vos. Bueno, es un mensaje bastante cruel, que suelen usar bastantes estados opresivos, ¿no? Que no te generan las condiciones como para que uno pueda tener, ya ni te digo felicidad, sino el mínimo bienestar, y después se arremete en contra vos diciéndote que la culpa es tuya. Si vos no llegás a tal lugar, es porque no te esforzaste, si no haces tal cosa, es porque no querés. La meritocracia un poco. Exactamente. Esa doctrina, ¿no? Entonces, digo, la felicidad, sí, claro, es cierto que se siente en uno. Porque si viene, ¿cuántas veces viene alguien, te mira afuera y dice, pero dejáte de joder, vos sos un tipo feliz, vos tendrías que ser feliz. Mirá lo que tenés. Tenés todo para ser feliz. Mirá lo que tenés, ¿no? Ayer hablamos de la no validación de que vos no podés no ser feliz porque es lo que tenés. En cambio yo, o... No, pero mirá, tenés que ser feliz. Claro, yo me entiendo. Vos tendrías que ser feliz. Yo con tu vida. Si yo tuviera lo que vos tenés. Yo con tu vida. Y aparece en todo. Y eso, digamos, que desnuda un poco, ¿no? El hecho de que la felicidad sí es una sensación muy personal. Lo cual no quiere decir que depende solamente de uno. Que baste con, mucho menos que sea un acto voluntario. Porque también ahí hay un discurso que a veces circula que es, decidí ser feliz. Es una decisión que tenés que tomar. Mentira. ¿Mentira? Mentira. Quien plantea eso desconoce las contradicciones típicas de cualquier ser humano. Digamos, porque todos tenemos una ambivalencia tan grande que lo que en un punto nos hace felices en otros nos angustia, nos lastima. Puede ser la misma cosa. No se entristece. La misma cosa. Y hay una parte de uno que se pone contento por algo y otra parte de uno que dice, sí, me encanta, tal. Pero, ¿sabés qué? Me da un poco de pena esto. Me da un poco de... Lo que fuere, me da culpa. Como decía Evelyn. Te vas de viaje. Te respondo fácil a tu pregunta de la culpa. Obvio, obvio. No se puede ser feliz y sentirse culpable al mismo tiempo. Ah. No. ¿La culpa es la criptonite de la felicidad? Y hay una de ellas, sí. Porque la culpa es un sentimiento demasiado pesado. Excepto que sea una culpa puramente intelectual, ¿viste? Esa gente dice, ay, sí, me siento culpable. Mirá la cara, mentira. No te sentís culpable. No, no, hablás de la culpa de la verdad. Está siendo políticamente correcto. Vos tenés un hermano, vos tenés un hermano. A tu hermano le va como lorto y a vos te está yendo bárbaro. Y no terminás de disfrutar porque te da culpa, porque al otro le está haciendo mal. Ponele, no sé. Sí. Digo, es una culpa que podés evitar porque podés ayudarlo. Pero no lo podés evitar. Y decir, no tengo nada que ver y yo lo ayudo, soy generoso, pero igual no terminás de disfrutar. O eso, ¿viste? No sé. Claro, pero eso sí. Un amigo le va como lorto, no te quiero apuntar a vos. Y... Pero ese es un punto de patología, Andy. Porque una cosa es, mirá, a mí me va bárbaro, de todos modos, estoy triste porque a mi hermano le va mal. Y me entristece que a alguien que yo quiera le vaya mal. Entonces eso empaña, de algún modo, la alegría que yo podría estar sintiendo en este momento. Eso es una cosa. Otra es decir, me va bien y ¿sabes qué? Me da culpa porque a mi hermano no le va bien. Es más, gente que a veces esconde sus logros. O se boicotea para emparejar. Bueno, ese es un caso mucho más sintomático, neurótico, pero mucha gente dice, fracasa a drede cuando está por alcanzar para no lastimar a otros. Y esto no es un gesto de sanidad y de bondad, porque lo mejor es ayudar al otro a afrontar su fracaso, ayudarlo si podés con algo. Pero hay un punto en el que cuando a vos lo que te rodea y por lo que no podés hacer mucho, te genera una sensación de culpa. O por lo que vos no tuviste nada que ver, o sea, ¿qué culpa tenés vos en que a tu hermano le vaya así? O sea, ¿hiciste algo para que él no avanzara? ¿Hiciste algo para que él no tuviera un buen laburo? ¿Y qué error? Si no hiciste nada de eso, ¿por qué la culpa? Otra cosa, repito, es la tristeza, una cierta empatía que podés tener, como podemos tener muchos. Digo, vivimos en un país donde casi la mitad de la gente la pasa mal. Entonces, si uno no es una persona despreciable, no podés ser del todo feliz acá con tanta gente que sufre tanto. Un poco te entristece. Tenemos una felicidad opacada por una tristeza colectiva, y eso está bien, me parece, ¿no? Pero la culpa es otra historia. Está bien, pero no hay una culpa que tiene que ver con esto, perdón. Hay una culpa que es difícil de manejar, involuntaria, no sé, voy al ejemplo más extremo para explicar esta culpa del hermano que le va mal, que es la culpa del sobreviviente. El que sobrevivió a un accidente de auto, no dependió de él, todo bien, tanto con el centro de seguridad, simplemente chocaron de determinada manera que es el único que sobrevivió. Toda la familia se murió. Esa persona suele tener una culpa muy grande, aunque no haya tenido nada que ver con el accidente, capaz que ni siquiera era el que manejaba, pero sobrevivió y los demás no. Y ahí hay una culpa que, al menos se habla siempre de la culpa del sobreviviente, capaz que vos me lo expliques y no es exactamente lo mismo. No, no, ocurre, ocurre mucho. Y eso es como, no sé, si lo desarmás y lo pensás, no tiene ningún sentido que esa persona se sienta culpable. Mirá, ocurre que genera culpa eso y ese asombro, ¿por qué yo? ¿Por qué me salvé yo? Y no los demás. Y ocurre también en el éxito. ¿Por qué me va bien a mí? Quiero... Y no a toda esta gente, que este también es talentoso, que yo quiero. Yo le encuentro una explicación a eso, lo puedo encontrar para no... Pero no me quiero ir del tema hacia la culpa, sino quiero volver a, felicidad, preguntarte. Primero, ¿por qué el dibujo tiene una máscara veneciana? Veneciana. Claptones, claro. Veneciana. Ahí está. Y ahí lo estamos viendo. Dice, más esa de la ilusión. Seguramente, cosas que hemos charlado, pero quiero escuchar. Y después, ¿qué pasa cuando, pregunta a Lu, que me gustó, cuando vos decís, si pasa tal cosa, voy a ser feliz? Te pones como una meta, llega a la meta. Mentira. No era por ahí. No, no. Porque hay una... Si no la cumplís, quedás siempre con esa, buscando esa meta. Claro, yo hubiera sido feliz, sí. Exacto. Y si llegaste, das cuenta que no es. Entonces, ¿dónde mierda está la felicidad? Mirá, no está en eso que creemos necesitar o desear. No está allí. ¿No? No. Pero la plata me va a ayudar, va a ser. Sí, te va a ayudar. Te va a ayudar. El amor te va a ayudar. Pero si me compré esa aspiradora linda que pasa por toda la casa sin que yo tenga que tocarla, no soy un poco más feliz también. No vas a estar un poco más cómoda, más confortable. Si llego a millones de seguidores, eso me va a hacer feliz. Sí, claro. Eso es lo que necesito. Preguntale ahí, tenés a alguien que tiene mucho más de un millón de seguidores, preguntale si le alcanza. Pero es bastante feliz acá. Sí. Para tener una felicidad plena. No sé si por los seguidores. Yo la veo siempre bastante bien. No sé si por los seguidores. No, pero una cosa es estar bien. ¿Y dónde? Trabajo para estar bien, todos los días. Obvio. Y para los siete millones de seguidores. Pero no alcanza con eso. No, no alcanza. No alcanza. O sea, a ver, ¿sabés por qué cuando decimos, si yo alguna vez consigo esto, voy a ser feliz? ¿Por qué? ¿Y por qué fracaso cuando lo consigo no era ir a felicidad? Porque el ser humano nunca busca de verdad lo que cree buscar. ¿Y qué busca? Toda búsqueda es un engaño. No te estoy diciendo una búsqueda pequeña de quiero comer una hamburguesa y voy a buscar una hamburguesa. Eso es real. Claro. Te estoy hablando de otra cosa. De esas búsquedas en las que uno proyecta que estaría ese estado de cierta plenitud que es la felicidad. No parece así. No es el producto. O al menos yo no lo sé. Déjame decir algo. Por eso también te voy respondiendo. La máscara. Porque la felicidad es un enigma y nosotros nos engañamos con respecto a aquello que nos va a hacer felices. La felicidad siempre aparece por el lado enmascarado de esto me hará feliz. Es esto. Ah, no. Cuando se saca la máscara no era esto. ¿Sí? Entonces, la felicidad, y sigo con el título que me preguntaste, ¿por qué más allá de la ilusión? Justamente porque si nosotros tenemos la ilusión de que alcanzando esto seremos felices, de que cuando pase tal o cual cosa seremos felices, de que la felicidad es, y me remito a algo que surgió en este programa y que me lo guardé en el corazón y que está en el libro, que es esa tendencia a idealizarlo todo. ¿Te acuerdas qué dijimos? Creo que fue la última de las recetas de la felicidad que dimos. Dijimos, si idealizamos el amor, idealizamos la vida, idealizamos el éxito, no idealicemos la felicidad. No hay que ser todo el tiempo. Y aparte, no hay que pensar que la felicidad es un estado de perfección. Claro, como un punto de llegada. Claro, un punto donde nada falta, donde tengo todo, donde no deseo nada, es aquí y ya está. Por suerte no es eso. Por suerte no es eso. Por suerte siempre va a quedar algo que no logro, que es lo único que le va a dar sentido a que yo siga viviendo. Pero entonces la felicidad es, miro mi vida a un plano general, a pesar de las cosas imperfectas, digamos, y está bien y tengo que ser feliz, por ahí no siento nada, y por ahí voy a tomar con Harry un whisky, una barra, la pasamos bien, charlamos dos horas, y es eso. Mirá, vos dijiste recién, tengo que ser feliz. Dijiste, tengo que ser feliz y no lo soy. Bueno, nadie puede ser feliz por obligación. La felicidad no es algo que se impone, ni de afuera, ni de adentro. Cuando digo, mirá, yo tengo que ser feliz. Y esto es algo para lo que uno se prepara mucho, porque hay momentos en los que uno dice esto. Bueno, no sé, va a ser mi fiesta de casamiento, esta noche me entregan tal premio, esta noche tengo una función tremenda. Yo debería estar feliz. Maravilloso. Viste, y todo el mundo te viene y te dice, Andy, disfrutalo hoy, disfrutalo, mirá que es tu momento a los jugadores de fútbol, disfruten este partido, miren que es la final, disfruten. No se puede ser feliz por mandato externo y eterno. Ya sé cuál es la pregunta que tengo para hacer. ¿Sabés qué? Por ejemplo, los padres que nos aman a veces, nos dicen algo lleno de amor, que se vuelve una carga muy pesada. Tu viejo te miro, tu vieja, ¿sabés qué te dice? Yo lo único que quiero es que seas feliz. No. No, me mataste. No sabés lo que me da. O sea, vos lo único que me haces es que yo consiga algo que es imposible. A Sofía, cuídame el auto, pero sí. Escuchame, pero mi pregunta es clave. Te voy a hacer una pregunta que es clave y es terrible. Es terrible, que es... La felicidad es algo químico, entonces no importa lo que me pasa o lo que no me pasa, tiene que ver con las neuronas, por ahí no tengo eso químico y entonces puedo ser millonario, los logro, las cosas, el éxito, y no tengo eso químico. ¿O hay algo que puedo hacer? ¿Cuánto puedo hacer y cuánto no puedo hacer? Viene de fábrica. Mirá, a ver, el ser humano es una conjunción bastante compleja entre lo psíquico y lo somático. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Si a vos te faltan ciertas cuestiones químicas en el cerebro... Neurotransmisores. Ciertos neurotransmisores que no funcionan como deben funcionar, la serotonina en su punto justo y un montón de cosas que son más neurológicas que psicológicas, va a ser muy difícil que vos puedas ser feliz. ¿Por qué? Porque tu organismo no está preparado y vos sos un cuerpo. Freud dijo el yo es antes que nada un yo corporal. ¿Sí? Así que nunca jamás un analista va a negar la importancia que tiene lo biológico y el cuerpo. ¿Sí? Ahora, si eso está bien, con eso no alcanza, porque ahí viene la otra parte de lo que sos, que es lo psíquico, y vos podés estar físicamente bárbaro, viene el médico y dice, no, la verdad los estudios te dan bárbaro. Y vos decís, pero yo me siento deprimido igual. Yo me siento triste. Y no es que te está faltando algo que yo te puedo dar con una medicación. Sí, sí. O sea, es algo psicológico. Entonces, es como una conjunción donde... ¿Y cómo se trata? Primero tiene que estar lo físico en condiciones de poder ser feliz, poder, no sé, tener relaciones sexuales. Si te faltan ciertas hormonas, por muchas ganas que tenga, y deseo que vos le quieras poner, el cuerpo no va a responder porque le falta algo. Ahora, si no te falta ninguna de esas hormonas, y no te recorre el deseo, el médico te va a decir, usted está perfecto. Y vos decís, sí, pero hace dos años que no puedo tener una relación sexual. ¿Por qué? Porque me falta a mí el deseo, me recorre a mí el deseo. ¿Y entonces cómo hago para ser feliz? Si no es una decisión, si no lo puedo decir, si tampoco puede ser un mandato, si tampoco lo puedo buscar ser feliz, ¿cómo hago para ser feliz? ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda pregunta! Mirá, el tema es que no hay una respuesta tan sencilla. Vos pensá que si alguien tuviera esa receta verdadera, sería el hombre más rico del mundo probablemente, ¿no? Pero, cada quien es un ser único e irrepetible que debe encontrar qué cosas le permiten habitar ciertos instantes de felicidad. ¿Sí? Instantes de felicidad. Sí, claro. Claro. ¿Cierto? ¿No estamos en la vida para ser felices todo el tiempo? No. No, no, no. Es más, cito a Freud, no parece estar en los planes del universo que el ser humano sea feliz. ¿Y Freud era feliz? No. Era un cocaín hombre. Se torturaba. torturado con su cáncer, con su enfermedad, con la muerte de su nieto, la muerte de su hija. Era muy difícil ser feliz en esas condiciones, ¿no? En medio del antisemitismo de aquella época, corrido por los nazis. ¿Qué pasa con la gente que está en pareja? Dice, no sé si soy, o sea, no se pregunte si soy feliz, sigo. Se conforma. Porque claro, porque si me pregunto, no sé si me hace feliz, yo sigo. No hay que, no hay que, hay que preguntarse, que hay una de las preguntas, ¿hay que preguntarse o no hay que preguntarse nada? Sí, claro que hay que preguntarse. Si estoy feliz. Sí. O si estoy caminando hacia algo que tiene que ver con lo que yo deseo y puede darme ciertos estados de felicidad. ¿Sí? No sé bien qué es lo que deseo. Bueno, esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta para análisis. Muchas veces el análisis discurre en esto de alguien que te dice, pero mi problema es que yo no sé qué quiero. El análisis es para los locos, disociado. No, 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 No solo. No solo. Si bien el análisis también se anima a trabajar con personas que están locas y ayudarlas como se pueda, pero no solo. Porque en definitiva, además, si querés hacer extenso el término, ninguno de nosotros es una persona absolutamente adaptada al lugar en el que vive. Porque todos lo sufrimos. Todos habitamos un mundo que nos presenta, crueldades, injusticias, digo, cómo adaptarse a un mundo donde los hijos se mueren, donde la gente amada se va, donde las cosas que crees no salen, donde uno mismo crece, envejece, cómo adaptarse a eso. Una cosa es, sí, está bien, estoy adaptado. Eso, pero no es una adaptación sin dolor, sin sufrimiento. La felicidad no es. Con todo. Esto es, si querés, lo más importante que he tratado de trabajar en el libro. El que piensa que es con todo, nunca, jamás va a poder experimentar la sensación de felicidad. Y a veces creemos que es eso. Bueno, cuando me ocurra tal cosa, cuando logre tal otra, cuando enamore a tal persona y tenga una familia con ella y me vaya bien en el trabajo. Ahí voy a ser feliz. Bueno, y no, sabés que no. Sabés que no. O sea, sí por un rato, o sea, un rato sí. Es un poco por contraste también. Sí, en momentos. La felicidad, por contraste. A ver. Lo que quiero decir es, como tenés momentos estándar, momento estándar, momento medio bajón, entonces, cuando. El otro es más feliz porque venís del bajón. Exactamente. El subidón es feliz. Sí, porque si estás arriba todo el tiempo. Pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con la euforia, porque mucha gente cree que es feliz cuando está eufórica. Dicen, no sabés cómo la pasa. Agarramos, bum, bum, tuvimos toda la noche, lo boleamos, tomamos esto, hicimos aquello, pasamos al otro, guau, ¿no? Y uno dice, ¿y eso qué tiene que ver con la felicidad? Al contrario, yo te diría que la posibilidad de disfrutar de la felicidad requiere de un estado de calma interior. Requiere de un estado que tiene que ver con una cierta erotización del momento, con una cierta alegría del momento, ¿por qué no? Con una cierta tristeza que acompaña al momento, pero eso con una moderación que no te lleva a los extremos. Los extremos nunca son felices. Pero perdón, cuando sos una persona que fiel, son eufóricos o deprimidos, pero no felices. ¿Se puede discutir o hay que aceptar todo lo que dice así con los ojos cerrados? pero estamos discutiendo, no discuta, discuta. Estamos discutiendo, pero estamos discutiendo con un hombre que sabe que todos nos vamos a morir. ¿Y por qué vas a ser feliz si nos vamos a morir? Yo asocio la felicidad con la nostalgia también. Como que ya estoy nostálgica de que eso va a pasar o terminar. Que es efímero. Y ahí es donde más tenés que aprovechar porque sabés que va a pasar. Es como, tengo que ser feliz ahora. Pero pará, gran parte de la posibilidad de experimentar la felicidad tiene que ver con el disfrute de lo efímero. O sea, por ejemplo, no hay peor enemigo de la felicidad que creer que algo dure para siempre. Porque los efímeros, a ver, tus padres son efímeros, Sofí. No, no, no lo vayas a ir, Rolón. Un día no los vas a tener más. Va a quedar la territoria. No vas a disfrutar de tus viejos. Me angustia, ya eso me angustia. Bueno, pero no disfrutás de tus viejos. ¿Vas a renunciar a disfrutar de tus viejos solo porque un día no van a estar? No, pero por ahí me siento mal de antemano porque sé que se van a morir. Bueno. Que se va a terminar. Bueno, entonces te perdés el disfrute del momento en el que ellos estaban. ¿Por qué? Porque eso se llama angustia. Ese sentimiento se llama angustia. Es decir, un sentimiento anticipatorio que te prepara un alto costo para algo que puede llegar a ocurrir o va a ocurrir. Lo dijo Churchill. Le dijeron, ¿de qué te arrepentís en tu vida? Me pasé más de la mitad de mi vida preocupado por cosas que nunca sucedieron. Bueno, muchas veces nos ocurre eso. Sí, pero no sucedieron porque se ocupó de que no sucedieran porque estaba preocupado. Algunas y otras no. Tampoco se puede discutir con Churchill. Hay que aceptar todo lo que dice Churchill. qué pesado Dios. Hoy está discutiendo. No, pero tengo un caso de la vida real que es parecido a lo que es. Déjame anclar solamente en esto un segundo, pero es una idea que me parece muy importante esto que trajo Sofí. La capacidad de abrazar lo efímero. ¿Sí? Es angustioso. Va para cualquier lado. Esto sirve para cualquier cosa. Quiero decir, sirve para un amor. O sea, ¿quién te firma aquí y ahora? Nadie. Que Flor se queda con vos hasta el último de sus días. No, no lo hagas personal. No, 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 ¿quién te lo puede firmar? Nadie. Vas a dejar de disfrutar de tu pareja, de hacer el amor con ella, de despertarte a su lado, de charlar con ella, de tomarte un vino con ella. Lo vas a disfrutar todo solo porque puedes ser efímero. ¿Sabes qué? ¿Para qué jugaste de chico si la niñez es efímera? ¿Para qué corriste jugando al fútbol de adolescente si eres efímero? ¿Para qué jugó Messi a la pelota si ser futbolista es efímero y dentro de 15 años no va a jugar más? No tiene sentido. Por lo menos a este nivel. Pero hay algo que sí creo que sirve en base a lo que estás diciendo, no que Flor me deje, espero que no sea esta semana, bueno, no estoy esta semana para que me deje, pero te voy a decir algo. Hay algo lindo que tiene que ver con esto. Sí, yo me cuestiono todos los días, ya que acá se inmolan todos, me voy a inmolar también. Sí me cuestiono todos los días, por ejemplo, la cantidad de horas que trabajo, que me gusta mucho todos los trabajos que tengo, pero hay un tiempo que es la energía que yo le dedico a mis hijos, porque esa infancia yo ya sé que va a ser efímera. Entonces yo no quiero ir a analizarme con Rolón cuando tenga no sé qué edad para decir, ay, me perdí que ya tienen 16, 17 años, no me da ni bola. Yo ya lo sé, como lo sé, sí me tengo que obligar en un punto a decir, ¿hacé algo o no? o tomó una decisión, pero que no sea algo que no me di cuenta y entonces... Pero que la vida te pase por encima. Exacto, y eso pasa con los padres también y pasa en todo, qué sé yo, pasa con mi papá que está acá y yo le digo, bueno, seguir viniendo porque sé que lo tengo que aprovechar mientras lo tengo, porque no quiero también después ir a terapia y decir, uy, mi viejo estaba grande y yo no le di ni bola, no sé qué. Y creo que eso es lo que, en eso tenés que aprovechar, en vez de ser un velanco, un nostálgico, tenés que decir, che, voy a comer con mi viejo, porque lo tengo, disfruto este momento. porque sí, sabés todo lo que va a pasar, que nos va a pasar, en el mejor de los casos, porque también en la mitad hay tragedias, hay cosas inesperadas, obvio, es la vida. como la vida que tampoco nadie te puede firmar que a tus viejos se van grandes o vos o no, lo sabemos todos. Vos lo sabés también. Obvio, obvio. ¿Vos disfrutaste a tu papá? Sí, lo disfruté mucho. ¿Y eso no te da una tranquilidad? Sí, yo me siento muy bien por haber disfrutado de él, ¿sí? El problema es... También hubo momentos donde podría decir me lo perdí, pero ¿por qué me lo perdí? Tampoco puede estar... Porque estuve con amigos haciendo otra cosa, porque estuve viviendo mi vida, porque estuve estudiando, porque estuve trabajando, sí, no estuve todo el tiempo con él. A eso se lo llamo estar al día, porque claro, bueno, quiero estar todo el tiempo por si le pasa algo, pero estás al día, quiere decir, te veo, te digo que te quiero, que te amo, tengo esa charla, y estás al día. Después, la vida. Pero estar al día es por lo menos, no es, y no se lo dije, porque él lo sabe, ella lo sabe, no se lo... O no tiene que ver con eso también, con estar al día, con los sentimientos, con expresar lo que sentís. Con esto de disfrutar lo efímero, justamente, porque hay dos grandes errores que se cometen a veces en el intento un poco enseguecido de ser feliz. Uno es buscar la felicidad en el pasado, el otro es proyectar la felicidad hacia el futuro. ¿Yo ya fui feliz cuando? Mentira. ¿O yo seré feliz cuando? Mentira. Mentira. ¿Pero un recuerdo no te puede dar felicidad? Sí. Sí. Pero por lo general, hacemos una especie de trabajo de edición de Photoshop sobre los recuerdos para volverlo más lindo de lo que fueron. Sí, o decís, quiero estar feliz como en esta época. No, pero pará. Claro, pero yo estoy seguro que si te hago un recorte textual de esa época, pero verdadero y conciso, no fuiste feliz. Pero pará, pará. Porque un tema es de la época. Pero sí hay momentos especiales, porque Sofía la conozco, está pensando en la Copa del Mundo. Ese es un momento que sí, es un momento excepcional que puso felicidad a todos, pero son excepciones. Claro. Pero uno puede decir, y yo era feliz cuando elaboraba, a veces melancolizás algo y le pones una felicidad que en ese momento no lo disfrutaste. No, y dura un tiempo, unos días después aparecen todos tus quilombos normales de tu vida. Pero ¿disfrutaste esos momentos, Sofía, de la Copa del Mundo y el Mundial y el día del partido y ganar? ¿Lo disfrutaste? Sí. ¿Por qué lo disfrutaste si iba a pasar? Porque no estaba pensando en qué iba a pasar. Ah, bueno. ¿Viste? Digo porque vos dijiste, ¿pero para cómo voy a disfrutar de esto si es efímero? ¿Viste? ¿Más efímero que eso? Más efímero que eso, a los dos meses estás jugando en la clasificatoria, a ver si vas al Mundial que viene y te quedaste afuera. Yo creo que si es efímero es cierto y lo siento así que le da sentido a las cosas. Yo me acuerdo que hace no mucho me fui de vacaciones con mis amigas y miraba y decía ¿cuánto tiempo más esto va a pasar? ¿Cuánto tiempo más me voy a poder de vacaciones con mis amigas? Y estamos todas en la misma. Después cada uno hace la suya, cada uno tiene sus hijos, cada uno hace o se va a ir a otro lado o los caminos. Lo dijeron en Friends, estás en el momento de tu vida donde tus amigos son tu familia. Claro. Es lindo. Es lindo. Sí, es lindo. Bueno, pero además no está mal ser consciente de que esto va a ser así. Pero no para deprimirse porque va a pasar o para renunciar al disfrute porque es efímero sino justamente por lo contrario. Como sé que a lo mejor dentro de 5 años u 8 años dirás vos algunas de mis amigas van a estar con familia, con hijos, otras van a ir a ir afuera no sabés ni siquiera qué va a ser de vos dentro de 5 u 8 años dónde te va a encontrar la vida. Entonces hoy que estamos aquí y ahora este es el momento. ¿Sí? ¿Pero para qué? Para conectarnos afectivamente, para buscar eso. Digo porque se nos ha mezclado un poco la palabra disfrute con la palabra felicidad y no son sinónimos. ¿No? No, no, para nada. No, no. El disfrute es un mandato muy de esta época. ¿Viste que te dicen pagar la primera cuota y empezar a disfrutar ya? O sea, esa es una orden que te da la cultura. Disfruta, disfruta porque la vida es para disfrutar. No, a veces no. A veces no. A veces es para estar triste. A veces es para estar de duelo. ¿Es más fácil proyectar en otro que disfrute el otro y yo victimizarme que disfrutar uno? Es decir, Rolón, vos sos el autor más vendido del país. Vos estás acá, vos sos... Vos sí podés disfrutar. No, yo no. Yo tengo unos quilombos. No, olvidá. A veces uno hace eso con proyectos en otro y le dice vos tenés que ser feliz. ¿Y vos? No, yo no puedo. Vos tenés más plata que yo. Vos sos más exitoso. Vos tenés más pelo. Vos tenés más... Lo que sea que yo quiero justificar y victimizarme mientras que vos deberías ser. Pero yo no puedo. Pero mira, Andy, si... Eso pasa mucho, ¿no? Sí. Pero también hay felicidad a través de la felicidad del otro. 100%. O sea, cuando vos haces algo que yo no puedo hacer, suponete. O sea, vos podés, no sé, conocer a Messi. Digo, que yo no lo puedo conocer. Y vos lo podés conocer. ¿Puedes dar felicidad a tu felicidad? Eso sí. Sí, y es muy noble. A mí me dan felicidad tus tríos. No lo podés diga, no lo digas. Me dan felicidad. Todos tus tríos, cuando me contás, me dan felicidad. Te puedo decir algo. Yo sabía que iba a construir acá, Rolón. ¿A vos te parece? ¿Qué lo tiró? No se me toma en serio, Rolón. Le tiraste una flor y te volvió un ladrillo. No se me toma en serio. Yo disfruto mucho tu vida sexual porque me hace bien saber que hay un amigo que no dice... Mirá, los griegos tenían tres palabras para referirse al amor. Eros, Filia y Ágape. No tenían una como nosotros. Ágape, Claudio. Hágase, Pablo Escobar, que a vos te gusta eso. Ágape, ¿no? Claramente, el Eros es el amor erótico. El amor que duele, que requiere del otro, que siente la falta, que desea, pasional. La Filia es el amor, si querés, más del cariño, que puede estar también en una pareja, debe estar. ¿Sueles estar los tres? Es difícil, pero ojalá. Es más estable, ¿no? Requiere menos de cosas. Por ejemplo, vos no te pones tan loco si Andy se va de viaje con alguien como te podés poder... Sí, a lo mejor, si tu pareja hace algo que a vos te lastima o te duele. Es como un amor un poco menos apasionado, un poco más... Pero más de largo plazo. Por el lado de los cariños más mesurados. Pero muy importante es el amor de la amistad, por ejemplo. Y el Ágape, que es lo que después los romanos tradujeron como caritas, es el amor caritativo y es el amor al otro solo porque el otro existe y porque el otro tiene derecho a ser y porque el otro es feliz, que es de lo que vos estás diciendo. ¿Sabés qué? Me alegra tu felicidad porque sos un ser humano que merece o tiene derecho a ser feliz. Eso es un gesto de amor muy importante. O sea, puedo ser feliz por vos. No mucha gente lo tiene desarrollado. La envidia, los celos, la sensación de merecimiento personal, siempre vienen a enturbiar esta capacidad de decir me ganó, pero qué feliz se está haciendo, qué bárbaro. Jairo. Yo traduciendo, se me disparan mil cosas, pero uno podría pensar que la felicidad es más de cosas chiquitas que de grandes porque arrancamos hablando del éxito, de que te vaya bien, de romperla, de reconocimiento, pero no sé, yo anoche jugué al fútbol, 40 minutos, viejo, y estoy contento porque no me lesioné, porque me sentí de 20 años y digo, eso no me mejoró ni el ingreso, ni la vida, ni nadie se enteró y yo, ¿por qué estoy contento? O sea, genuinamente, y es una invención total. Porque estás vivo. Te hago una pregunta, Jairo. Pero yo te digo, vos me decís, estuviste feliz en ese momento y estoy feliz, me acuerdo, y estoy feliz porque me acuerdo que la semana que viene y decís, no tiene que ver con nada de lo que me va a cambiar la vida en ningún término. A ver. Pero estoy feliz. ¿Cómo no te va a cambiar eso? Decime una cosa, cuando ayer cuando estabas jugando al fútbol, en el medio del partido, ¿pensabas en alguna otra cosa que no fueran estar jugando al fútbol? No, no, para nada. No pensabas en mi ley. Con eso tiene que ver la felicidad. Con eso tiene que ver la felicidad también. ¿Con qué? Angustiado o culposo por lo que pasó y angustiado o asustado por lo que va a venir. Contener un instante que no importa, vos decís cosas pequeñas, pueden ser pequeñas o pueden ser grandes. En las cosas más pequeñas o en las cosas más grandes vos podés estar presente o podés no estar. ¿Sí? Vos dejás tu cuerpo ahí en la cancha, en un escenario, frente a un micrófono, en tu trabajo. él disfrutó. Está el cuerpo, pero no estás vos. Él disfrutó, pero podría haber sido, no estoy haciendo ningún gol, estoy jugando horrible, también te podés ver. Pero podría haber arruinado. Es más, podrías haber pensado qué lindo es esto y pensar que dentro de 20 años no voy a poder jugar al fútbol y podría arruinártelo. Ahora que me lo decís. Bueno, pero no, sos muy joven vos, pero lo que quiero decir es esto, también tiene que ver, ¿sabés con qué? ¿Con qué es aquí? ¿Con qué es ahora? ¿Sí? ¿Con qué? Pero te das cuenta que no tiene ningún sentido si vos lo pensás. Yo recién pensaba del Mundial y es todo un invento nuestro, fuimos muy felices. Y vos decís, un deporte que inventamos, que nos gusta, que queríamos ganar mucho eso. Y decís, pero pará, el otro es igual de pobre o de rico que antes. Vive, la mujer lo caga o no lo caga como antes. Pero estamos en la calle con el que después dije, ¿cómo votaste a Milley? O por lo que sea. Lo estoy abrazando porque Messi... Somos campeones del mundo. que no se puede explicar? Y no jugamos ningún partido nosotros. Pero es una cosa que te desborda. Bueno, pero ¿sabés qué pasó? Que en ese momento, desde el tipo al que nada le falta hasta el tipo que va a festejar con lo que tiene porque no puede ni comprarse un asado y una botellita de vino para festejar, en ese momento del partido cuando iban a patear los penales, no le importaba. Estábamos todos pensando en eso. O sea, y lo único que queríamos era estar allí presente en ese momento. Y no podemos pensar en más cosas que no sea un campeonato del mundo. Obvio. ¿Cómo hacemos para pensar en más cosas todos al mismo tiempo y ser felices? Es que se trata de una manera de caminar por la vida, Andy. No, no, no es un pensamiento voluntario que yo me pueda imponer. ¿Sabés qué? Estoy acá, pero suponete, en esta hora que he estado acá. No, ¿ya termina? No pensé, no pensé. Ya me pone mal. No, pero no pensé en ninguna otra cosa que no sea en lo que estamos charlando y en lo que estoy sintiendo con el intercambio que estamos teniendo. Y yo siento, pero de verdad lo digo, que este es, ha sido uno de los momentos felices, aunque sabía que iba a durar nada más que una hora. Y sin anticipar, sí, bueno, el miércoles que viene estaré igual de bien. Hoy, hoy. Porque a veces estás y decís, mira, sí, hoy qué tal estuve, bien, qué sé yo, más o menos, pero me molesté a mí mismo y no me dejé en el momento estar presente para bien, para mal y para lo que saliera. También la felicidad tiene que ver con eso. ¿Sí? Entonces esa parte sí depende de vos. Bueno, esa es la parte en la que uno puede trabajar para tenerlo. ¿Sí? Y hay que trabajar mucho. Dejar de la neurosis de lado y solamente vivir. Un poco al menos. Un poco. Ahora, recién vos decías que... Me gusta eso, Andy. ¿Qué? Pensar que la felicidad aparece en esos momentos en los que por algún segundito detenemos la neurosis. ¿Sí? Recién decías que la felicidad tiene mucho que ver con estar presente en ese momento, con no olvidarte de todo y no vincular tus angustias del futuro o tu mambo del pasado. Ahora, también puede ser que el futuro te haga feliz, que lo que va a venir, por ejemplo, no sé, yo el sábado tengo una final de futura y yo ya, por eso ya soy feliz. O sea, estoy viéndola, no todavía. Lo que me decía el recuerdo. Yo tengo el recuerdo de mi abuela, no sé, de un abrazo y eso me hace feliz también. Sí. Digo, el futuro y el pasado también te pueden hacer feliz. Te pueden hacer feliz. No solamente el presente. No, no, pero lo que está mal es que hoy estés mal y entonces te refugies en otro tiempo que no es el presente para ver si encontrás desesperadamente algún rasgo de felicidad que le dé sentido a tu vida. Porque si en el pasado no hubo nada y en el futuro no va a haber nada y hoy no te sentís bien, pasaste por esta vida sin ningún sentido, Sofí. Ah. Y nadie quiere pasar por la vida sin ningún sentido. Entonces, cuando uno no lo encuentra acá, lo empieza a buscar desesperadamente en cualquier lugar. después hay casos extremos, estaba pensando, ya vamos terminando, pero a veces pienso y pienso, René Favaloro, uno de los médicos más prestigiosos del mundo, el marcapaso, todo su conciencia, el bypass, su conciencia social y bla, bla, de la forma en que terminó. Eso es una enfermedad, no es algo que decir, no, mira, las deudas, las cosas, o sea, que esa decisión, pará, eso tiene que ver con una enfermedad. No, la depresión te puede llevar a... la decisión de un suicida es una decisión extrema, el único acto realmente logrado, decía Lacan, el suicidio es el único acto realmente logrado, porque es el único acto que produce algo que no puede revertirse. Claro. No un intento de suicidio, sino un suicidio, que ocurre. Y siempre tiene que ver con un momento en el que un ser humano rompe su vínculo con el mundo de las palabras, que es romper el vínculo con los demás, y a romper el vínculo con la vida. Por eso suele ocurrir que dejan una grabación, un mensaje, una carta o algo. Porque es como si dijéramos, estas son mis últimas palabras. Punto, final, y me mato. No tengo más nada que decir. Por eso es muy importante, y no sé cómo se relaciona con la felicidad, la salud mental que tanto se habla, y es que importante es porque está mucho más presente o ausente de lo que creemos, no te digo llegar al extremo, pero la salud mental, estás deprimido, estás ansioso, estás con trastorno, de ansiedad, de lo que sea. No se puede ser feliz así. No se puede. No. Sí, y la dejo así como el bate del estribo, sí a pesar del duelo, porque vos lo preguntaste, no es lo mismo ser feliz, no es lo mismo tratar de ser feliz angustiado, preocupado, culpable, hombre que a veces que a veces es un poco dolorido por algo que ha ocurrido, ¿sí? Porque el dolor es el dolor de la vida, no existe una vida sin dolor porque el amor tiene que ver con el dolor y una vida sin dolor es una vida sin amor. Entonces, aquel que quiera transitar la vida con amores por una profesión, por un hombre, por una mujer, por unos padres, por unos hijos, tiene que saber que una cierta cuota de dolor tiene que formar parte de ese estado de felicidad al que se quiere llegar. Gabriel Rolón acaba de sacar su bien. Rolón, un placer de verdad, nos dedicó el libro. Gabriel Rolón sacó su libro sobre la felicidad más allá de la ilusión, estoy seguro que le va a ir muy bien, ahí lo estamos viendo en pantalla y además se va a estar presentando cuatro funciones, cinco, sigue agregando funciones este hombre, estamos hablando de... Pero para, ¿cambió fecha o vas a hacer triple funciones? 15 y 16 de diciembre en el Teatro Ópera. El Teatro Ópera, cinco funciones. ¿Cuál es la triple? Dos el viernes y tres funciones el sábado y le damos una a las cuatro de la tarde. Ah, bueno. ¿Tres funciones el sábado? ¿Querés ir a tomar algo después? Me encantaría, me encantaría, no sabés cómo. Mejor antes. ¿Por qué no vas a poder? Mejor antes. No, no, vamos a la vez con Rolón el sábado después de las tres funciones. No, nosotros yo voy a ir no sé qué día ahora le voy a... Arreglemos, arreglemos. No, 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 es fundamental que además le prometí y tengo muchas ganas, más que nada me muero de ganas de ver cómo es palabra plena. El Teatro Ópera entonces centradas por... Tiquetec. Tiquetec. Tiquetec, sí. No te pierdas la obra que conmueve el país. Sigue agregando funciones este hombre, cinco funciones en el Teatro Ópera, una locura. Bueno, un placer, de verdad, te queremos mucho, yo en lo particular y me encanta estar... Estamos perros de la calle en la dedicatoria del libro. Es un... ¿Viste? Cuando tenés como... Y viaja este libro, ¿eh? Digo, vamos a estar con los perros en Estados Unidos, en España, en Colombia, en México. Y es importante que vaya siempre un delegado del programa a acompañarlo porque estamos en los agradecimientos. Happiness. Gabriel Rolón, Happiness. Beyond the Illusion. Beyond the Illusion. One man. One licenciado. A felicidade. A felicidade. Más trabada de ilusión. Gabriel Big Roller. Le felicité. Más allá de la ilusión. La felicidad. Qué pesado. La pasta y la felicidad. To rest of our dogs, they are part of my affection. Gracias, Gabriel. Gabriel Rolón le está rompiendo. Gracias, Gabriel. Amigos, son 66 minutos en la Ciudad de Buenos Aires. Tanda. Nos escuchas. Cuando y donde quieras.